Tú trabajas para mí, ¿entendido? Así que todo cuanto hagas repercute en mi bufete. En mí. Fue una trampa. Hablas con una abogada. Había una chica. Quiso ligar conmigo. Buscó perea. Cosa que nunca pasa en un bar. Se sorprendió cuando le dije mi nombre. ¿Qué esperaba Mike Tyson? No esperaba Jimmy Reese. Un jugador de béisbol. ¿Por qué dijiste que eras jugador de béisbol? Siempre uso a jugadores de béisbol. Y no dije que yo fuera jugador de béisbol. Solo dije... La cuestión es que ella esperaba oír Jack Richard. Sabía quién era yo. Y la poli ya venía antes de que empezara la pelea. ¿Y los cinco eran hermanos de ella? Venga ya. Alguien los envió para acabar conmigo. ¿Quién?